¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo viene el zoológico para disfrutar de vacaciones, no? Sí. ¿Qué te gustó más el zoológico? El mono. ¿El bonito? Sí. ¿Te gustó más el zoológico? Sí. ¿Qué tal el zoológico? Muy bonito. ¿Qué es tu niñita? Con mi papá. Con tu papá. Con toda la familia. Toda la familia. ¿Qué te gustó más el zoológico? El mono. ¿El bonito? Sí. Está divertido la vacación. ¿Con amigos? Sí, con amigos. ¿Tú ven acá? Es que yo estoy perdiendo ahí. ¿Qué tal la vacación? Bien. ¿Tú ven acá? ¿Están los locos? Obvio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pero por supuesto. ¿Qué te gusta más la vacación? No, estás ahí con los amigos, con la familia. ¿Qué te gusta más la vacación? De las que uno sale a jugar. Bueno, hemos salido del colegio, ¿no? Y hay que disfrutar con los amigos. ¿Bailando, no? Claro. ¿Se ven de una manera sana disfrutar de las vacaciones? Claro, simplemente bailando y no meterse al desperdicio. ¿Quién se quedó el repasamiento acá? Bueno, ni modo. Yo estoy en el departamento y yo también. ¿Toy estoy en el departamento? ¿Quién? Pero igual, disfrutando de las vacaciones. Ah, sí. ¡Qué gracia!